Todos los días, Habilis se hace preguntas sobre los misterios de la vida. Su espíritu intenta entender. Poco a poco están haciendo su conciencia. La piedra corta la piedra. La piedra cortada por la piedra corta la mano. Y si corta la mano, la piedra cortada puede cortar otras cosas. El clan ha regresado de las marismas con más de 100 kilos de carne, suficiente para comer durante varias semanas. Pero una piel demasiado dura protege la carne. Ni las manos ni los dientes pueden desgarrarla. Hay que encontrar otra forma. La piedra cortada corta la mano. Al joven Habilis le gustaría probarlo. El clan entero está furioso. Toda esta comida aquí delante y sin embargo inaccesible. Mientras se pelean, el joven Habilis pone en práctica su idea. Una idea y el objetivo de todo el clan. Abrir el animal. ¿Pueden ambas cosas encontrarse? Sin saberlo, el joven Habilis acaba de inventar para su clan algo extraordinario. La herramienta de piedra. Esta piedra de río cortada por un simple golpe es la primera de una larga serie. Y las encontraremos en todas las regiones donde han vivido los primeros hombres. En África tenemos fósiles conocidos bajo el nombre de Homo habilis. Se han encontrado en el este y en el sur de África y tienen alrededor de un millón ochocientos mil años. Le llamamos Homo habilis, que significa el hombre hábil, el homindo capaz de fabricar y utilizar herramientas de piedra. Nos referimos a él con el nombre de Oldobayen. La primera herramienta la encontraron en las gargantas de Oldobay, en el este de África. Es muy sencilla. Tenemos un canto rodado que probablemente recogieron en un río. Vemos como han hecho saltar algunos trozos. La extremidad redonda, pulida, queda perfectamente encajada en la palma de mi mano. Como lo hacía en la mano del Homo habilis hace un millón ochocientos mil años. La gran novedad no es la utilización de una herramienta, ya que otros animales saben aprovechar objetos como herramientas. El gran prodigio es la creación de la propia herramienta. Al inventar esta herramienta, Habilis se convierte en un carroñero más eficaz.